Esto es una librería anticuaria especializada en literatura española y literatura hispanoamericana del siglo XX, en archivos literarios, manuscritos y primeras ediciones. Una librería anticuaria o un estudio bibliográfico, que es donde estamos ahora mismo, se diferencia de las demás librerías en que principalmente aquí lo que se venden son libros antiguos. ¿Qué son libros antiguos? Los libros antiguos son aquellos en principio que tienen más de 100 años, pero toda la literatura del siglo XX, que es muy importante, la generación del 98, la generación del 14, la generación del 97, la del 36, la de después de la guerra, eso, aunque no son libros que tienen 100 años, tienen un valor importantísimo porque son parte de la historia del siglo XX. Entonces, las librerías anticuarias, por lo general, tienen libros antiguos, pero hay algunas, como esta, muy pocas, que se especializan en eso que estoy diciendo. Voy a enseñaros algunos libros, en mi opinión, excepcionales, y que algunos son particularmente interesantes por el año en el que estamos. Por ejemplo, esta es la primera edición de la Constitución Española que hemos celebrado el 19 de marzo. Y es un libro muy particular porque tiene una moneda acuñada en la ceca de Cádiz en el mismo año de 1812, incrustada en la encuadernación, en la etapa anterior. Bueno, pues esta es la primera edición del Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, de Federico García Lorca. Y este libro estuvo en las manos de Federico y se lo dedicó a su propietario. Una auténtica y absurda joya. Es el único ejemplar que hay en el mercado internacional del Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, dedicado por Federico García Lorca. Este libro no tiene precio. Es algo verdaderamente excepcional. Voy a enseñar el manuscrito de Marinero en Tierra, de Rafael Alberti. Este es el único ejemplar que existe del manuscrito del libro Marinero en Tierra, que es fundamental. Este libro fue el primero que escribió Rafael Alberti y fue galardonado con el Premio Nacional de Literatura en el año 24-25. Tiene un poema célebre que dice Si mi voz muriera en tierra, llevadla al nivel del mar y dejadla en la ribera. Llevadla al nivel del mar y nombradla capitana de un blanco bajel de guerra. Oh, mi voz condecorada con la insignia marinera. Sobre el corazón un ancla y sobre el ancla una estrella. Sobre la estrella el viento y sobre el viento la vela.